Bueno, bienvenidos al Espejo, Carlos Saladrigas, presidente del Grupo de Estudios Cubanos. Muchas gracias por estar acá. Yo, Arriola, que es ex-administrador de la Ciudad de Miami. Gracias por la invitación. Figura sumamente popular aquí en nuestra ciudad. Saladrigas, tengo que empezar con estas imágenes que hemos ido presentando ya en el reportaje, un tanto prejuiciado de mi parte, lo confieso, de la conferencia de prensa que se celebró en La Habana, que incluye una entrevista que le hizo el periodista Rolando Nápoles hoy telefónicamente a Elizardo Sánchez Santa Cruz, donde Elizardo dice que él, ni siquiera dice que tiene la impresión, asegura que las autoridades cubanas están disgustadas con el hecho de que esta delegación legislativa norteamericana se reuniera con opositores y que no sabe si iba a poner en peligro las reuniones de hoy. Y en la prensa se decía que Raúl Castro los iba a recibir. Se han ido de Cuba, Raúl Castro no los recibió. ¿Qué cree usted? Que Elizardo tiene razón, que se disgustaron las autoridades cubanas. ¿Cómo lo ve? Es posible. Sabemos la naturaleza del gobierno cubano, sabemos sus temores, sabemos sus preocupaciones. O sea que no me sorprende que se hayan disgustado, pero yo creo que el presidente Obama fue muy claro cuando hizo sus declaraciones en diciembre de 2017. Dijo nosotros vamos a poner el tema de los derechos humanos sobre la mesa y todas estas medidas que estamos tomando y nuestro énfasis es en tratar de ayudar a apoyar en Cuba el desarrollo de una sociedad civil. Ese es el propósito principal de las medidas y es el propósito principal de las regulaciones que fueron ejecutadas por el Departamento del Tesoro el otro día. son medidas que fueron solicitadas en la carta anterior a esta que tú hablabas. Precisamente... Esta es la segunda carta. Esta es la segunda carta. O sea, la anterior es anterior al 17 de diciembre. Correcto. Ustedes pedían, ya se han consumado de cierta manera muchas de sus peticiones, ¿no? Por eso decía que ustedes son la figura del momento. En la carta de hoy he extraído algunas cosas con el peligro de que siempre sucede con esto. Dice, señor presidente, también le pedimos trabajar con el Congreso para actualizar el marco legislativo en relación con Cuba para que también refleje las realidades del siglo XXI. Bueno, están invitando al presidente a trabajar con el Congreso. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? Los congresistas cubanoamericanos sienten que fueron totalmente marginados. Incluso, Bob Menéndez, que es demócrata, dice que el presidente o que se le engañó que hasta el día antes se le estaba diciendo que no había negociaciones. ¿Cómo creen ustedes que va a ser recibido en el Congreso algo que es prácticamente un hecho consumado? No va a ser con banderitas de paz. No, pero mira, todo esto es un proceso. Todo lo que estamos viendo, nada, yo no creo que los cambios van a ser de inmediato. Nosotros pedimos cambios de inmediato, pero sabemos que esto es un proceso. Bob Menéndez y Marco Rubio, etcétera, etcétera, van a seguir con su oposición. Porque eso es una oposición y ese es su pensamiento por los últimos 30, 40, 50 años. Pero lo que estamos nosotros pidiendo que los más, que están más separados del tema de Cuba, de los que ya no se han emperrado con el problema de Cuba, de es o elecciones mañana o no hacemos, o no queremos nada con ellos, sino que ellos empiecen a comprender que esto es un proceso. Un proceso en el cual veremos los cambios en Cuba a través de meses, hasta años. Que esto es un proceso largo. 56 años lleva el gobierno de Castro en Cuba. Acuérdate que no son los 56 años del gobierno de Castro, sino que tuvimos 7 años también, 8 años del debatista. Que cuando tú te pones a pensar, son 7 décadas casi de una dictadura completa en Cuba. Así que el proceso no va a ser de un día al otro. Yo creo que esto es poco a poco. Nosotros en la primera carta original, fíjate que pedimos un proceso que fuera con cambio. También pedimos el respeto a los derechos humanos. Y ya estamos viendo que el presidente nos está haciendo caso en ese sentido. Y ya se han tomado medidas para por lo menos empezar a hablar de los derechos humanos. Nada piense que cambie de un día al otro. Esto es un proceso de meses y años todavía. Usted me disculpa, yo sé que tiene muchas cosas a decir. Si pudiéramos ser más concretos en la respuesta, porque hay una cantidad de dudas tremenda. ¿Está usted de acuerdo con que se haya marginado a los congresistas, que en definitiva son electos por nosotros, son nuestros representantes? Bueno, los congresistas son representantes... Congresistas y senadores. Y senadores, son representantes de sus sectores, de sus distritos. Particularmente los congresistas no representan la totalidad del exilio cubano. Bajo ninguna consecuencia, ya lo sabemos. Sabemos que el exilio cubano está muy dividido con estas medidas. O sea que ellos no representan el... Pero desde el punto de vista institucional sí nos representan. Representan a la comunidad, representan también a americanos, representan también afroamericanos. Pero ¿está usted de acuerdo o no con que se les haya marginado, incluso en el caso de Bob Menéndez, que es demócrata? Bueno, el problema es que... Primero, yo no sé si los marginaron o no. Ellos lo están diciendo públicamente. Ellos lo están diciendo, correcto. Para que no salieran a la calle prematuramente las cosas que se estaban hablando. Yo creo que hay muchas incidencias anteriores a esta, donde han habido negociaciones muy serias con otros países. Y esas se han mantenido discretas. Y después que dan fruto, se les informa al Congreso. O sea que ahí, yo no creo que haya gran sorpresa. Pero sí es importante aclarar, porque hay personas que dicen que los cubanos, el exilio no fue consultado. Y eso no es cierto. El exilio y muchas organizaciones del exilio, y muchas personas del exilio, han estado suministrándole ideas, informaciones y sugerencias a la Casa Blanca por muchos años ya, no meses. Por muchos años. Y las han escuchado. ¿Y los opositores internos fueron consultados? ¿No hay uno solo que haya dicho que estaba enterado? Yo te puedo decir que desde la sección de interés y el personal de la sección de interés de Estados Unidos, se reunía religiosamente y regularmente con casi todos los disidentes. Pero ninguno dice haber estado enterado. Todos se sintieron tan sorprendidos como... Quizás. Obviamente no creo que pudieran revelar lo que era una negociación delicada que se estaba llevando a cabo, podían revelar esos datos. Pero sí fueron escuchados. Una cosa es ser escuchado. ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Qué usted piensa de las cosas? ¿Cómo usted ve las cosas? Otra cosa es decirte, mira, estamos negociando con el gobierno cubano para hacer esto y esto y esto. Son dos cosas muy distintas. Hay un trabajo de Estado que tiene que hacerse y ese trabajo de Estado no debe, y casi nunca se hace a la luz del día. Se hace de una forma muy discreta. O sea, cuando da resultado ya se anuncian los resultados, pero el pueblo cubano ha sido escuchado y la disidencia cubana ha sido escuchada. A ver, porque puede parecer, a mí me toca aquí hacer de abogado del diablo porque no hay contrapeso en la mesa, pero no soy solamente yo el que dice estas cosas, lo dice el propio gobierno. Mariela Castro, miren lo que dijo. Estados Unidos pretenden, con estos cambios, que Cuba regrese al capitalismo y regrese a ser un país servil a los intereses hegemónicos de los grupos económicamente más poderosos de los Estados Unidos. Deben estar soñando. ¿No estarán soñando ustedes? Lo dice ella. No, pero lo que ella dice no es, para mí no tiene valor en lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros no estamos pidiéndole al presidente que convierta a Cuba Estados Unidos en pequeños, de 11 millones. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se comience el proceso en Cuba. Esa señora no va a responder de la manera que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que los cambios van a ser poco a poco. La pregunta es si ella está hablando por propia cuenta. Está hablando, tiene que hablar por... O está hablando porque ha sido mandada a hablar. Bueno, y si la hacen, la mandan a hablar, no importa. Es la hija de Raúl, ¿eh? Por supuesto, pero si la mandan a hablar, ella tiene que decir lo que piensan esa generación, el pensamiento de ellos. Nosotros pensamos que la infiltración de nuevas ideas, la infiltración de los pequeños negocios, la infiltración del capitalismo y la apertura del internet y esa cosa, va completamente a cambiarlo. Y ellos no van a poder parar esto. ¿Y usted cree que ellos no lo saben? Por supuesto que lo saben. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Dijiste algo de Batista que vale la pena retomar cuando regresemos de la pausa. ¡Gracias!